Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era... Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener adiós ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío, volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era... Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé, debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener adiós Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé, debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener adiós Me endeudé, quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío